Crear la EDT Crear la estructura de desglose del trabajo EDT, aun si el proyecto tiene una meta principal. Hay muchas tareas que necesitan desarrollarse. En esta lección analizaremos el proceso que desglosa todo el trabajo en componentes más pequeños y manejables. El proceso de crear la estructura de desglose de trabajo La estructura de desglose de trabajo, o EDT, como es comúnmente abreviada, es un centro de información para un proyecto y la base para el plan del proyecto. También es conocida como el WBS, o World Breakdown Structure, por sus siglas en inglés. La EDT utiliza el enunciado del alcance que fue definido en el proceso de definir el alcance y lo subdivide en tareas más pequeñas y realizables. La EDT es una ilustración gráfica de la visión estructurada de un proyecto. Utiliza notas en un mapa que es organizado lógicamente en una estructura jerárquica, que va de arriba hacia abajo. Las actividades que se encuentran en la parte más baja de la estructura se llaman paquetes de trabajo y son las tareas reales de elementos particulares del trabajo que necesitan ser llevados a cabo, con el fin de terminar el objetivo general. La EDT no es solo una herramienta útil para desglosar y gestionar el alcance de un proyecto, sino también una herramienta útil de comunicación, que ayuda a explicar todo el trabajo que se necesita para un proyecto a los interesados clave. También se utiliza cuando un director de proyecto necesita verificar y controlar el alcance del proyecto. La EDT es la principal fuente de información que se emplea para asegurarse que solamente el trabajo identificado sea el que debe hacerse. Este proceso es importante a la hora de mantener el alcance y hay que cambiarlo solamente cuando sea absolutamente necesario. Si el alcance se expande y más trabajo del que ya esté estipulado en la EDT se añade en el proyecto, ocurre algo llamado como la corrupción del alcance y es algo que debe evitarse. Las entradas al proceso de crear la EDT son el plan de gestión del alcance. Ayuda a crear la EDT al examinar el enunciado del alcance del proyecto, para descubrir qué trabajo y cuánto trabajo adicional necesita hacerse. El enunciado del alcance del proyecto describe el trabajo general que debe ser realizado y el tipo de trabajo que será excluido del proyecto. Por ejemplo, si el proyecto es para construir un puente, renovar el parque en la base del puente no forma parte del proyecto. Eso sería parte de un proyecto diferente. La documentación de requisitos se necesita para que el director de proyecto entienda qué es lo que quieren los interesados y qué es lo que debe hacerse para producir el entregable final. Factores ambientales de la organización que deben ser considerados al crear la estructura de desglose del trabajo. Activos de los procesos de la organización como políticas, procedimientos, plantillas y lecciones aprendidas de proyectos previos pueden ser útiles a la hora de desglosar el trabajo y componentes más pequeños. Las herramientas y técnicas que un director de proyecto puede utilizar para realizar el proceso de crear la EDT son descomposición, que es un método utilizado para dividir el alcance del proyecto y el trabajo del proyecto en elementos basados en actividades más pequeñas. Toma una tarea que necesita hacerse y la subdivide en paquetes de trabajo. El juicio de expertos, de profesionales experimentados que saben acerca de los tipos de trabajo que necesitan hacerse son siempre ayuda a desglosar dicho trabajo y paquetes de trabajo más pequeños. Las salidas al proceso de crear la EDT son la línea base del alcance. Es la principal salida del proceso de crear la estructura de desglose de trabajo. La línea base de alcance se convierte en uno de los más importantes estándares con los que el plan para la dirección del proyecto se compara. Una vez que la línea base alcance lo estipulado, no se puede cambiar sin antes pasar por el proceso de control integrado de cambios. Modificar alcance, inclusive, sólo un poco, cambiará drásticamente el proyecto entero. Por eso, la línea base de alcance debe ser controlada y mantenida. En la línea base, el alcance consiste en tres elementos. La declaración del alcance del proyecto, que es una descripción de los entregables más importantes, junto a cualquier hipótesis creada a partir de ellos y cualquier restricción a la que pueda estar limitados. La EDT y el diccionario de la EDT, que es una colección de todos los términos que aplican en el trabajo a realizar, para que así cualquier involucrado en el proyecto sepa de lo que se está hablando y exista una correcta comunicación. Por ejemplo, los miembros del equipo de mercadeo y ventas pueden utilizar diferentes acrónimos y tener apodos distintos para los procesos que utilizan. Y los miembros del equipo de investigación y desarrollo pueden tener todo un conjunto diferente de descripciones. Si ese es el caso, un miembro del equipo puede simplemente dirigirse al diccionario del EDT y averiguar sobre qué es lo que el otro miembro del equipo está hablando. El diccionario de la EDT contiene las definiciones y las pone en un solo repositorio, para que así los miembros del equipo de investigación y desarrollo entiendan a los de mercadeo y ventas, y viceversa. La última salida al proceso son las actualizaciones de los documentos del proyecto. Si cualquier documento es alterado o actualizado durante este proceso, debe ser documentado para asegurarse de que todo el mundo está utilizando la versión actualizada de los activos. La EDT es un proceso jerárquico y una descomposición de todo trabajo con los paquetes de trabajo establecidos en el nivel más bajo. Es importante tener en cuenta que un director de proyecto puede estar tentado a descomponer el trabajo hasta detalles insignificantes, pero este nivel de detalle exagerado puede añadir una complejidad innecesaria y causar que el proceso dure más de lo debido. Con el fin de completar con éxito el trabajo del proyecto, un director de proyecto hábil debe desglosar el trabajo solo en componentes manejables. Cualquier cosa adicional puede causar que la planeación del proyecto se convierta innecesariamente en un proceso con fricción y dificultar el éxito del proyecto.